Determinados a crecer y determinación es un arranque que nosotros tenemos, una decisión Determinados a algo, dilo conmigo, determinado a crecer Al que está a tu lado dile, determinados a crecer Es decir, lo hago porque lo hago Número uno, primera de estas claves es tu relación con Dios Que necesito para mejorar mi relación con Dios Que necesito para que mi relación con Dios sea realmente fructífera Sea una relación clara, sea una relación en la que se muestre el carácter de Cristo en mi vida El Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 30 Por lo menos la traducción de la Reina Valera contemporánea dice Es necesario que Él crezca y que yo decrezca ¿Cómo nosotros podemos explicar esto? Es necesario que Él crezca, pero que yo decrezca Lo decía Juan el Bautista, transfiriéndole al pueblo La importancia de Cristo en el corazón La importancia de Cristo en la vida Estoy hablando de este primer punto, nuestra relación con Dios Por lo menos otras traducciones de la Biblia En este versículo, que en la Reina Valera tradicional del 60 Sabemos la mayoría que dice Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe Algunas otras traducciones lo ponen así Ahora a Él se le debe de poner más atención Y a mí menos Es decir, no me vean tanto a mí Vean a Cristo en mí Pero cómo hace la gente para ver a Cristo en mí Mi relación con Dios es fundamental Para que se pueda reflejar el carácter Y la vida de Cristo en cada uno de nosotros Si yo quiero que la gente vea a Cristo en mí Tengo que permitir que Él crezca Pero que yo decrezca Que la gente casi en un proceso natural Pueda decir, wow, veo a esa persona Y literalmente lo que veo en esa persona Es la gloria de Dios Cada vez que hablo con ese hombre Cada vez que hablo con esa mujer Lo que yo veo es a Dios a través de esa persona Yo no sé a cuánto les gustaría Que la gente dijera eso de ustedes Yo tengo que entrar en intimidad con Dios Tengo que intimar con Dios Tengo que entrar a la cámara nupcial A la cámara secreta de Dios Tengo que entrar y tener mi relación con Dios Es decir, donde somos sólo Dios y yo Yo y Dios Mi relación con Él Tiene que ser muy íntima cada día Muy personal De esa manera Este aspecto de mi relación con Cristo Se va a fortalecer Cada día más en lo más íntimo del corazón ¿Por qué es necesario esto? Por algo sencillísimo y práctico Cristo debe de ser Lo número uno en tu vida Cristo debe de ser La prioridad de tu vida Número dos ¿Qué necesitamos para estar bien determinados a crecer? Mi fidelidad o tu fidelidad Y conmigo mi fidelidad Tenemos que aprender a ser fieles Lucas capítulo 16 El evangelio de Lucas capítulo 16 Versos del 10 al 13 Para que tomen nota de esto Y para que lo lleven a sus células Todos los líderes Y compartan de manera práctica estas verdades Lucas capítulo 16 Versos del 10 al 13 La Biblia dice ahí El que es confiable El que es confiable Pero el que es confiable Me hace pensar en ¿En quién me hace pensar el que es confiable? El que sabe que es confiable Puede decir amén Ese soy yo Yo soy confiable Y si no podemos decir amén Es porque necesitamos Formar y pulir más eso en nuestras vidas La Biblia dice El que es confiable en lo poco También lo es en lo mucho Y el que no es confiable en lo poco Tampoco lo es en lo mucho Porque si en el manejo de las riquezas Injustas Es decir Terrenales Las riquezas de este mundo Ustedes no son confiables ¿Quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno No resultan confiables ¿Quién les dará lo que es permanente? O lo que les pertenece Ningún siervo puede servir A dos señores Porque a uno lo odiará Y al otro lo amará O bien estimará a uno Y menospreciará al otro Así que ustedes no pueden servir a Dios Y a las riquezas Sencillo El segundo principio ¿Cómo yo Determino Mi crecimiento? Siguiendo el principio De volverme fiel Si yo no soy fiel En lo que perece Mucho menos en aquello Que permanece En el campo natural Si una persona No es fiel Cuando se le confían Cinco mil Diez mil Quince mil colones Y no fue fiel Administrando aquello No va a ser fiel Si se le ponen en sus manos Cinco Diez O quince millones de colones Si en aquello poquito La persona no es fiel Si no sabe manejarlo Si no sabe ser Buen administrador Si no sabe ser Buen mayordomo De aquello Mucho menos Va a estar capacitado Para lo mayor Esto es como el que tiene Yo digo el pichirilo Yo no sé si ahora lo permiten Un carrito viejo Que lo tiene ahí Y es un carro De muchos años ¿Para qué Yo voy a poner bonito Este carro? Carro viejo Señor El día que me bendigas Con un carro del año Ay ese va a ser Pero El bebé de la casa Intocable Limpio Siempre va a andar Como un espejito Alfombras intachables Señor Pero este no Si yo no soy fiel Con el pichirilo Del setenta y ocho No voy a ser fiel Con el carro del año Ahora esos son Ejemplos cotidianos Si la casa Sencillita Si la casa Humilde De pisos Lujados No la tengo Bonita Mucho menos Voy a pensar En ser fiel En algo que sea Mucho mayor Así es Así es en la generalidad De la vida Y así es En lo que Dios Nos confía Yo debo de ser Relación Perdón Debo de ser fiel En mi relación Con Dios En lo poco En aquello En aquello que fielmente Le estoy sirviendo a Dios En lo poco En eso Va a estar El proceso de formación Para que Dios Me lleve a lo mucho El proceso de formación El proceso de formación